¿Y esto? ¿Esto qué es? Un chico en cuatro patas, supongo. El pequeño pony es una obra escrita por Paco Becerra, que es un autor español, que se inspiró en dos casos reales de Estados Unidos, de un chiquito en este caso que fue expulsado de la escuela por ir con la mochila del pequeño pony. El director acusaba a ese niño que por llevar esa mochila era quien provocaba los disturbios que generaba en la escuela, que en realidad él fue una víctima de bullying. Entonces Paco Becerra se inspiró en este hecho real y escribe la obra en función de la mirada de los adultos. Jaime y Irene son los padres de Miguel, que son citados a la escuela porque le piden que por favor Miguel no vaya más a la escuela con la mochila del pequeño pony. Y eso abre una gran discusión en este matrimonio. Jaime toma una postura, que es que Miguel puede ir a la escuela como quiere y que lleve la mochila que se le cante. Y Irene no. Irene considera que esa mochila es peligrosa y quiere que su hijo adentro de su casa haga lo que quiera, pero que afuera de casa forme parte de la manada. Sería que el ser distinto es peligroso. Es una obra que creo yo que lo que a mí me atrajo es lo políticamente incorrecta, por las cosas que se dicen ellos. Irene llega a decir que siente vergüenza de su hijo. Es una obra muy dura, pero a mí me costó mucho tener empatía con Irene, con la madre. Yo me sentía mucho más cerca de Jaime. Entonces creo que Irene logré quererla a medida que la pude entender y por sobre todo entender que todo es desde el amor y que es temerosa, que el miedo, si bien te pone en alerta, porque nos puede ayudar a estar atentos, también cuando nos paralizan nos hace tomar mal las decisiones. Entenderme, no sé. No, no te puedo entender. ¿De qué no podés entender? No puedo entender que te vayas y dejes todo alejón. ¿Pero qué? ¿Es tan difícil de entenderlo? Sí, para mí es muy difícil, ¿sabes? Muy difícil. Fueron casi 10 años que creo que yo trabajé mucho en televisión. Desde Gasolero, sí, habrán sido desde los 22 hasta los 32 que fue una seguidicia tras de otra. Gasolero fue lo primero, así, además de hacer televisión y durante dos años, con una continuidad y dos años de trabajo, era como increíble. Hacer tele fue formoso. Creo que estuve en hermosos proyectos. Después también Padre Coraje, En Amor y Custodia, con Sebastián Estebanés. Fue de mucho crecimiento y de mucho aprendizaje. Se aprendió mucho el oficio de hacer tele. Tuve muy buenos compañeros y me encanta la televisión. Todos te vamos a hacer preguntas y vos tenés que responder una sola vez. ¡Lo voy a intentar! ¡Lo voy a intentar! El Toc-Toc también fue una fiesta. Creo que fue una gran experiencia de hacer comedia, que es un género más alejado de mí y por lo general siempre estoy más cómoda en el drama o se me tiene más en cuenta en ese tipo de obras. Entonces el haber hecho comedia fue también de mucho aprendizaje, aprender ese timing, ese timing que yo no lo tenía. Sí, haber sido parte de una obra que va a quedar en la memoria colectiva, me parecen esas obras populares, así como Brujas quedó. Con el Toc-Toc va a ser lo mismo. Hermoso, feliz, hacer teatro, ganar plata haciendo teatro. Increíble. Y con continuidad. Y decidir irme. Pero el teatro al ser también un hecho vivo, la necesidad de tener esa pasión cada vez que me estuvo al escenario para mí es sumamente importante, ese deseo, esas ganas de hacerla. Y ya después de tres años y con un personaje enormoso como Lili, pero yo cumpliendo años y acercándome a los 40, decía yo no quiero cumplir 40 años y estar haciendo Lili. Quisiera a los 40 poder estar cerca de un personaje distinto, que a mí me invite como actriz a atravesar otro riesgo. Entonces fue como la decisión de tirarme al salto y decir, bueno, chau, toc, toc, vamos en busca de otra cosa. Ay, ahora Nico, le decimos... Es casado. Por favor, ¿qué decís? Pacheco casado, no te creo. ¿No me crees? Andá y comprobalo por vos misma. Yo no tengo nada que comprobar porque a mí ese tipo no me importa.